Hola que tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y quiero decirles que la marca surcoreana LG presentará sus primeros televisores con tecnología QNET Mini LED que será implementada en sus televisores premium LCD en el Consumer Electronics Show o SES del 2021 que se llevará a cabo de forma virtual este próximo 11 de enero. La tecnología QNET mezclará las dos tecnologías de color más conocidas y quizá más importantes hasta ahora en el mercado que son la de puntos cuánticos o Quantum Dots que usa normalmente Samsung y la tecnología propia de LG conocida como NanoCell y el objetivo principal de esto sería ampliar considerablemente la gama de colores. La interpretación de las siglas QNET es diferente por parte de Samsung ya que las siglas en este caso harían referencia a Quantum NanoRods Emitting Diodes en donde simplemente se encargan de reemplazar los diodos azules emisores orgánicos de luz de la tecnología OLED por aquello que se conoce como NanoRods y en este caso sería una tecnología que no necesitaría de ningún tipo de retroiluminación al igual precisamente que la tecnología OLED mientras que desde el punto de vista de LG QNET haría referencia en este caso a Quantum Dots que sería la Q, la N para NanoCell, la E para Emitting y la D para Diodes algo así como Quantum NanoCell Light Emitting Diodes o algo por el estilo y en este caso si necesitaría un tipo de retroiluminación pero la principal diferencia es que sería por medio de mini LEDs. Como ya mencioné el objetivo principal de LG a combinar estas dos tecnologías sería ampliar notablemente la gama de colores lo cual sería algo supremamente innovador en la tecnología de pantallas LCD LED aunque recordando que en este caso estaríamos hablando de mini LEDs cuyo principal objetivo es tener una mayor cantidad de luces LED en un área de la pantalla para así poder segmentar mejor las zonas de atenuación o local dimming zones y de esta forma lograr una alta relación de contraste nativa una mejor experiencia de HDR o alto rango dinámico colores negros más profundos más negros y no tan grisáceos menos problemas de clouding menos problemas de blooming y molesto backlight bleeding o resplandores de luz de hecho LG habla de que se pueden llegar a comprimir casi 30.000 en mini LEDs lo cual permitiría una relación de contraste de un millón a uno gracias a las casi 2.500 zonas de atenuación local que se podrían llegar a tener Además de que el pico de brillo en HDR podría ser mucho mayor en términos generales los resultados de esta tecnología es mostrar una experiencia HDR con un contraste y colores negros increíbles y al mismo tiempo una gama de colores más amplia y una mejor precisión de los mismos y LG también afirma que estos televisores tendrían una tasa nativa de refresco de 120 hercios para una experiencia mucho más fluida en escenas con mucho movimiento Y además esta tecnología QNET Mini LED estará disponible en televisores con resoluciones de 4K y 8K Sin embargo aún está en duda qué tipo de panel usarán principalmente si IPS o VA aunque teniendo en cuenta todo el recorrido de la marca LG y su preferencia por los paneles IPS es muy probable que en la mayoría de modelos utilicen este tipo de panel cuya principal ventaja son sus ángulos de visión y su principal desventaja es que suelen tener una baja relación de contraste nativa lo que lleva a mostrar colores negros y grisáceos Y en algunos modelos problemas de clouding y backlight bleeding o lo que se conoce como resplandores de luz que son muy notorios sobre todo en los bordes y esquinas de las pantallas No obstante hay mucha expectativa al respecto y además sería interesante poder ver incluida esta nueva tecnología QNET Mini LED en televisores LG con este tipo de paneles IPS puesto a que lo que se esperaría es poder tener Smart TVs con muy buenos ángulos de visión y además con un muy buen contraste colores negros realmente negros o por lo menos no tan grisáceos Una buena experiencia HDR o de alto rango dinámico y por supuesto una amplia gama de colores Bueno ya para ir finalizando debo decirles que aún se desconocen los nombres que llevarán estos modelos Se desconoce aún su precio, los tamaños disponibles, como ya mencioné se desconoce aún que tipo de paneles van a utilizar más Recuerden que en LG también utilizan algunos modelos paneles UVA pero en la gran mayoría son IPS Sin embargo sería genial poder ver esta tecnología tanto en sus modelos con paneles IPS como en aquellos con UVA sobre todo para hacer mucha competencia a la marca Samsung Porque LG como ya muchos saben si bien sus televisores con paneles IPS tienen un muy buen rendimiento en escenas con colores vívidos y en habitaciones muy iluminadas Dejan mucho que desear en habitaciones oscuras con escenas que tienen precisamente también mucha oscuridad porque usualmente se ven colores negros y grisáceos Muchos problemas de clouding y en algunos también molestos problemas de blooming y de resplandores en las esquinas que precisamente a muchas personas como a mí por ejemplo no nos gusta para nada Bueno ya para terminar por aquí les dejo algunos videos interesantes que quizá quieran observar Si este les ha gustado les invito a que por favor les me gusta que además lo compartan en sus redes sociales Que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video Así además me ayudan a seguir creciendo mi canal No siendo más me despido por un momento y hasta la próxima